Pues mira, te voy a leer una reflexión personal que he hecho sobre el camino de Santiago porque nos han pedido a Laura, la compañera de Asiem, creo que le han pedido unos textos que recopile y uno de ellos era sobre el camino de Santiago, la gente que hemos ido. Y mira, te la voy a leer. El tipo de anquilosamiento al que lleva la apatía sostenida en el tiempo es algo que conoce muy bien el paciente típico. Y como propone el refrán que dice A quien camina no se le para las moscas encima el gozo de un viaje repleto de sensaciones de logro personal y anécdotas fruto del compañerismo entre buenos amigos puede contribuir decisivamente a sacar a una persona del marasmo que le parecía a primera vista condición inseparablemente propia a la que debía resignarse sin remedio. No sabes cómo se lo va a tomar la gente, o sea, no sabes si te van a tomar en lugar de como una persona completa con sus cosas y su suceso como el diagnóstico y ya está. O sea, este es uno de estos que tienes que ir en frenia y ya aceptarlo es lo más difícil. O sea, eso es un punto bajo en tu vida el no poder seguir con tu rutina normal. Y entonces que te digan que tienes que ir a psiquiatra es otro punto bajo todavía por el estigma que hay en la sociedad sobre la salud mental. Y crees que ese es tu problema. El contenido de esos delirios crees que es tu problema no el que tengas esos delirios en primer lugar. Pensaba que me iban a tomar por loco un poco. O sea... Vivía una vida normal y tranquila. O sea, era un niño sin preocupaciones cuando no tenía este tipo de problemas aunque ya había alguna cosa rara como que había veces que pensaba que la gente cuando se reía, se reía de mí. Pues yo tengo algunas dificultades con personas del instituto y del colegio que yo considero que me quieren hacer el mal o que ahí hay no muy buena relación y entonces empiezo a darle muchas juntas a la cabeza y también sufro un poco de acoso en el instituto y todo eso se me hace una bola que al final termina conmigo encerrándome en casa sin querer tratar con nadie y esto empezó a pasarme al final del instituto y al principio de la universidad. Al final de la universidad me lo tuve que dejar porque no podía con los síntomas. Hacía como que iba a la universidad, tenía a mi familia engañada pero estaba dando vueltas por ahí, por el centro o por algún sitio y no podía con la concentración. Bueno, la esquirofrenia se considera una enfermedad o considera un grupo de enfermedades cuya característica fundamental es la pérdida del contacto con la realidad. Entonces, sus síntomas más importantes, por ejemplo, son las alucinaciones, los delirios, las alteraciones del contenido del pensamiento. Y luego hay otro purpúsculo de sintomatologías que sí que suelen tener un recorrido más constante y que acompaña a las personas durante más tiempo que es la denominada sintomatología negativa. La tendencia al aislamiento, los problemas en las relaciones sociales, problemas en la memoria o la atención. Aunque sean, digamos, más escandalosos o se vean más o sean los más, entre comillas, famosos esos síntomas positivos, no es, de hecho, lo que es el día a día de una persona con esquizofrenia. El día a día de una persona con esquizofrenia tiene mucho más impacto esa falta de motivación, ese estado de ánimo más depresivo, esa incapacidad para confiar en ellos mismos y motivarse. Las causas, no hay una causa concreta, sino que se considera que hay una suma de factores que pueden influir. Entonces la herencia, por ejemplo, tiene un papel muy importante, de tal forma que si tuviéramos un familiar directo, como un padre con una madre con esquizofrenia, pues tendríamos un riesgo de un 10, por ahí, un 10-17% de padecer la enfermedad. Las infecciones durante el embarazo, el trauma infantil, el consumo de drogas. Entre los 16 y los 30 suelen ser los primeros episodios, en general, de primeros diagnósticos de esquizofrenia. A ver, clásicamente se dividía en subtipos de esquizofrenia, ahora esa clasificación ya no se mantiene. Cada persona es un mundo, entonces cada persona tendrá una esquizofrenia distinta. Y lo que se valora es que hay diferentes formas de evolucionar en la esquizofrenia. Estaba siempre alerta, estaba siempre como que la gente iba detrás de mí o como que había un grupo de gente que no tenía una rutina diaria de hacer cosas. Es decir, yo estaba en mi casa con los horarios cambiados, que dormía por la mañana y hacía cosas por la noche. Y entonces estuve como unos 6-7 años aislado en mi casa, que no quería relacionarme con nadie, salía a lo imprescindible, a algún recado imprescindible. ASIEM es una asociación que da apoyo a las personas con problemas de salud mental que necesitan tener una rutina diaria con talleres o con actividades de ocio. Por sí, técnico en apoyo mutuo. Los técnicos en apoyo mutuo somos unos compañeros que estamos en ASIEM, que tenemos problemas de salud mental, y damos apoyo desde la propia experiencia a las personas que acuden a la asociación o que están en la unidad de salud mental y que necesitan hablar con una persona con más afinidad o que haya pasado por los botellos. Pues yo tengo un momento que me altero mucho porque percibo que la gente que me quería hacer el mal está dando pasos para hacer cosas, no sé, era una cosa muy confusa porque yo empecé a pensar que la confrontación era inminente, que en cualquier momento iban a venir a mi casa y estaba con un ánimo, estaba atacado, estaba muy enfadado en casa, estaba dando vueltas para arriba y para abajo en el pasillo, haciendo mucho ruido, y lo hacía también por la noche, lo hacía también por la noche cuando la gente estaba descansando, que no dejaba a mi familia dormir bien, la convivencia conmigo era insostenible, y mis padres me llevaron a urgencias y allí conocí a mi nueva psiquiatra, que me iba a atender a partir de entonces, y entonces me cambió las pastillas por un jarabe que yo ya sí que tenía que tomar y también me derivó aquí, a SIEMA, la asociación. Con esas rutinas que empecé a tener ilusionantes, que me mantenían el día ocupado y me hacían dormir por la noche porque estaba más cansado, empecé a salir un poco del pozo, como lo llamo yo, y empecé a... los síntomas empezaron a hacerse más manejables. Ya, ¿y tú te...? Claro, no. Habría que ver un portátil que fuera por wifi si se te conecta a... hay una serie de mitos, ¿no?, como el mito de que es peligrosa, que son peligrosas las personas que tienen esquitofrenia. El loco es el esquitofrénico, que va por ahí por la calle, gritando cosas raras, sin sentido, hablando con los alienígenas... O que son personas que no sirven para trabajar, para tener una familia... También extendido por varios motivos, el primero es por la representación que hay en los medios de comunicación, ¿no? Detrás de lo que no se habla es de la situación social, de la situación económica, de la situación contextual, familiar de esa persona. La realidad es que suelen estar encerradas en su casa. Suelen estar encerradas en su casa por un cuadro muy similar a una depresión. Lo que estamos diciendo es que no por el hecho de que tengan un diagnóstico van a ser automáticamente agresivas. Son personas más susceptibles de padecer la agresividad del entorno. En muchas ocasiones ocurre que son víctimas más que verdugos. A nivel laboral, las personas con trastorno mental grave son uno de los colectivos, incluso dentro de la propia discapacidad, es uno de los colectivos con mayor índice de paro. Si tú dices que tienes una esquitofrénia, la gente normalmente no te va a admitir en un puesto de trabajo o te va a mirar de una forma diferente o distinta. Un día va a venir a la oficina y va a coger un bolivic y me va a matar. Eso no va a pasar. A nivel social, el estigma lo que hace es inhabilitar la inclusión social. Muchas personas jóvenes con un diagnóstico de salud mental, esto rompe su vida, rompe su día a día, pierden relaciones. La consecuencia es el rechazo, o potenciar el aislamiento que ya de por sí la enfermedad en sí genera. Y se genera también una percepción de autoestigma. Al final, si toda la sociedad te está diciendo que eres una persona peligrosa, que no vales para nada, y que estás en los bordes de lo que la sociedad considera productivo, útil y normalizado, terminas creyéndotelo y muchas veces, incluso las propias personas con un problema de salud mental, tienen un estigma muy grande hacia las personas con un problema de salud mental. Hola. Hello, how are you? How are you? How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. ¿Tienes hambre? ¿Te has comido el bocata o no? No, no, es que ha traído Noemi que fuese cumpleaños ayer. Bueno, entonces no te has dado mucha hambre. No, estoy bien, muy bien. Te he hecho tu ensaladita preferida todos los lunes. Bueno, pues nada, cariño. Pues ahora mismo a comer, ¿eh? Vale, muy bien. Voy a ir dejando las cosas. Sí, deja las cosas y voy a... voy a sacar el pan y esto, ¿eh? Vale, muy bien. Tenían, cuando acabábamos nosotros, tenían de conductas saludables y estilo de vida saludable y alimentación saludable y todo esto. ¿Pero para usuarios? Sí, para usuarios. Un taller que iban haciendo un tiempo de... Ah, pues eso está muy bien, ¿eh? Sí, eso lo necesita la gente, sí. Eso, bueno, ya lo creo. El hambre que da la medicación y eso. Claro. La ansiedad que da la medicación. Está contento, va a trabajar todos los días súper alegre. Viene todos los días muy satisfecho del trabajo. Tiene una calidad de vida que, bueno, estupenda. ¿Qué cariño? Pues ahora, por suerte, estoy muy estable y tengo una rutina en el trabajo que me llena. Todos los días me levanto a una hora buena y tengo, gracias a la estabilidad que me ha dado a SIEM, una... estoy mucho mejor. Desde que están a SIEM, pues vamos, una pasada, una pasada de cambio. Él acudió al taller de habilidades sociales porque efectivamente tenía ese típico perfil esquizofrénico, muy introvertido, no hablaba, no era capaz de mirarte a los ojos, tenía mucha inseguridad, mucha falta de motivación. Se pasó de esto a empezar él ya, pues a salir, a encontrarse más seguro, al estar más tranquilo. Para él ha habido un proceso de empoderamiento que a mí me parece brutal. Y ahora estoy... he pasado como del infierno al cielo, o sea... Este viaje ha supuesto para mí una corroboración de mis avances en mi propio proceso de recuperación, así como un trampolín para mi confianza orientado hacia el alcance de nuevas cotas de bienestar y autonomía con las que no me hubiera atrevido ni a soñar cuando apenas he empezado a dar mis primeros pasos hacia la estabilidad acompañado por la asociación y mi entorno más íntimo. Soy Toni, ya siempre. ¿Te acuerdas que hablamos hace un par de días? Nada, me comentaste que estabas pendiente de que te ayudaran en labor a hacer tu currículum y todo eso. ¿Y cómo estás? O sea, bien en general de ánimo y de... ya, claro, sí. Gracias a la rutina que he tenido con los talleres, con el acogimiento que me han dado las personas que participan aquí, he salido un poco con eso ir a medicación y entonces me ha servido para tener compañerismo, para tener compañeras que nos apoyamos entre nosotros y para tener responsabilidades, darme cuenta de que puedo cumplir con ellas y me ha subido mucho la autoestima y me he dado cuenta de que puedo ser una persona que pueda aportar cosas a la sociedad. Los espacios de ayuda mutua, que es algo que está pegando mucho boom últimamente, para mí son indispensables. La experiencia real que ha vivido una persona está demostrada que es la mejor manera de romper esos nietos porque al final lo que te está contando esa persona es la realidad. Entonces, lo primero que hay que dar es información real a las personas, al público en general, sobre la enfermedad, pero también a los propios pacientes. Hay que ocupar espacios, hay que ser visibles. Y si no hacemos actuaciones a ese nivel social, no sensibilizamos. Un espacio que abanderen las propias personas con un problema de salud mental y los profesionales estemos detrás para dar los apoyos que fueran necesarios. Nos ponemos enfrente de la sociedad porque como estamos escondidos, ¿no? Pero siempre un paso por detrás y al ritmo que las personas lo necesiten. Si eso lo cambiamos y damos imágenes de que una persona con esquidofrenia es una persona como otra cualquiera, que tiene emociones, sentimientos, que se ríe, que vive. Es muy cariñoso, es muy cariñoso, se preocupa muchísimo por mí. La comida, todo le parece estupendo, buenísimo. Le dices esto al otro, ah, pues como tú quieras. O sea, que tiene una forma de ser que puedes convivir con él de maravilla. Es una persona muy responsable, muy paciente y muy asertiva. Me encanta que Toni no sea un socio más de Asiem, sino que sea un compañero de trabajo. Le pido yo más ayuda a él que él a mí, porque para muchísimas cosas de internet, de correos, de mandar solicitudes, de todo, todo me lo soluciona. O sea, cuando hay algo que no sabes muy bien es como de, yo voy a preguntarle a Toni que igual lo soluciona. Él es que siempre ha leído mucho, y lee, lee muchísimo, y sabe mucho, sabe mucho. Y si íbamos a París-Valencia, y decía, con su dinero de la hucha, y decía, a ver cuál me compro, cuál me compro. Y dice, es que no sé cuál llevarme. Dice, bueno, voy a ver el que tiene más hojas, así ese me durará un poco más. Sí, 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 esas anécdotas son muy buenas. Dice, es que ahora no sé cuál llevarme. Sí, yo solo he dicho que debería dedicar algún ratito a escribir algo. Sí, sí. Sí, me gustaría echarle más tiempo, pero con la apatía que tengo me cuesta. Lo que pasa es que eso es la apatía, pero sí sé. Y redacta, que ya verás tú el resumen que ha hecho, y lo ha hecho así, cortito, ¿eh? Lo ha hecho cortito, pero unas sensaciones. Y eso que cuando lo lees, dices, mira esto. Una experiencia gratificante como pocas, que recomendaría a cualquiera que se anime a lanzarse esta aventura tan satisfactoria y por la que doy infinitas gracias a Siem por su apuesta por una iniciativa tan bien llevada a buen puerto por sus maravillosas monitoras, que no han dejado nada por hacer a la hora de garantizar una experiencia inolvidable para todos. Buen camino. Un poco largo, las frases son un poco largas, pero... Pero está chulísimo. Sí. Súper bonito. Sí, he tenido que revisarlo un par de veces porque me salía lo que dice mi madre, que me sale un poco confuso en las frases, pero... Pero esta versión es la que más o menos voy a enviar y... Está súper bien. Vale, muchas gracias. He entendido perfectamente, está súper bonito. Vale, muchas gracias.